Fernando Tatis Jr. hace su primera declaración ante los medios desde la suspensión. Era un momento esperado desde que fue anunciada la suspensión por 80 partidos. El Campocorto de San Diego estuvo junto al gerente general del equipo y llevaron a cabo una rueda de prensa en el Pet Copal, donde el niño dio su versión sobre esta situación. Tatis Jr. explicó que estuvo lidiando desde hacía unos meses con una infección y que para ello utilizó un medicamento enviado desde República Dominicana donde se puede comprar cualquier medicamento y que usó sin consultar el personal médico de los padres, por lo cual desvincula de cualquier responsabilidad al equipo. El dominicano dejó claro que los resultados de la prueba nada tienen que ver con su talento para jugar béisbol. Dice, no hay otro a quien culpar sino a mí mismo. Cometí un error, voy a recordar cómo se siente esto y no voy a ponerme en esta posición nunca más. Sé que tendré que hacer mucho para recuperar el amor de la fanaticada. Tengo mucho trabajo que hacer. Va a ser un proceso largo. Sobre el encuentro con sus compañeros de equipo y las críticas que recibió por parte de algunos de ellos, apuntó que lo entiende, entiende la situación y que nadie ha sido más crítico consigo mismo que él. Realmente entiendo, dice Fernando. Me he dicho cosas mucho más duras frente al espejo de mí mismo. Sin embargo, agregó que sus compañeros lo respaldan y que les ha pedido ayuda para mantenerse madurando y siendo responsable en el futuro. Ha sido muy difícil. He cometido errores, pero voy a aprender. He recibido mucho apoyo y cariño por parte de mis compañeros agregó. Fernando Tatis Jr. se perderá lo que resta de esta temporada 2022 y los primeros 33 partidos de la campaña del 2023, luego que la MLB lo haya suspendido por violar su política anti-OPAE.